Bueno chicos, ya sé que no tengo la mejor voz posible para hacer un vídeo, pero bueno, me siento en la obligación de traeros esto porque vamos a ver todos estos puntos. Sé que tenéis muchísimas dudas porque así me lo habéis hecho saber en el directo, que ya sabéis que estamos todos los días en directo a las 5 de la tarde hora española, dos horas antes de contenido, tratando todo lo nuevo que sale en FIFA. Así que si no te quieres perder nada, abajo en la descripción mi canal de Twitch. Como estáis viendo, se viene nuevo evento, nuevo, 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 mañana viernes, como siempre, como cada viernes, un nuevo evento, en este caso nuevo de que nunca hemos tenido este evento, ahora vamos a tratarlo. Comprar equipo, ¿cuándo comprar equipo? Vamos a tratar este punto también. ¿Cuándo vender los Fantasy? Los vendo, me los quedo, en fin, vamos a hablar de ello. ¿Subida de mercado? ¿Va a subir o va a bajar o qué va a salir junto al nuevo evento? Mbappé Potem, ¿cuándo sale? ¿Me lo hago o no me lo hago? Análisis de Mbappé. Y por último, si vendemos o no las medias, las inversiones y los tradeos, que vamos a hablar de todo esto. 6 puntos, y seguro que se me ocurre alguno más por el camino. Quédate hasta el final del vídeo, like, comenta y suscríbete para más como esto. Vamos a comenzar por lo que más os interesa, que es el nuevo evento. ¿En qué se basa, qué es y qué jugadores salen? Pues como estamos viendo, esta es la pantalla de carga que nos han metido hoy. Resumidas cuentas, simplemente es jugadores que salen solo en SBC y solo en objetivos. Y lo que vamos a hacer es que con ese jugador, cumplir una serie de objetivos y nos van a dar cartas mejores de ese jugador en cuestión. Mejores versiones, le pueden subir las skills, le pueden subir la pierna mala, le pueden subir los rasgos. Es decir, jugar, hacer SBCs y ya está. No hay nada más. Os traigo aquí un concepto de lo que se podría venir. Te haces a Luis Díaz en SBC o en objetivos, que sí, está confirmado Luis Díaz. Con 4 y 4, esas stats, lo completas. Haces algunos objetivos y te puedes subir de media. Te dan un nuevo Luis Díaz 88. Haces con ese Luis Díaz 88 más objetivos y más cosas. Y te puedes subir a 5 de skills o 5 de pierna mala con diferentes estadísticas, rasgos, etc. Así que simplemente es un Foot Academy como lo que ya hemos visto. Sin ir más lejos, con la carta de Gordon y todas esas cartas Future Star que nos daban un montón de cartas. Que simplemente con cada jugador jugabas una serie de objetivos y te mejoraba la carta. Sin más. Y estos son los jugadores que de momento se han filtrado aparte de Luis Díaz, Chamberlain, Magidi, Kulusevki, Mout y Danjuma. Como os digo, todos prácticamente van a ser SBC y objetivos. Obviamente los peores serán objetivos gratis y los demás serán SBC. Así que preparen las monedas. Ahora pasamos al tema de los Fantasy. ¿Cuándo vender estas cartas si renta mantener o renta vender? Vamos a ver. Los Fantasy son objetivo a largo plazo. Esta decisión la tienes que tomar tú. ¿Por qué? Porque todos estos Fantasy simplemente funcionan de ganan su partido, suben. Pierden su partido, bajan. Por lo tanto, de los 4 objetivos que nos piden en los Fantasy normales y los 2 objetivos que nos piden en los Fantasy héroes. Simplemente conforme se vayan completando los objetivos y los vayan alcanzando y subiendo de media, la carta va a subir. Y si no los consigue, la carta va a bajar. Por lo tanto, este fin de semana empiezan ya a contabilizar los goles, las asistencias, las victorias, las derrotas, etc. Por lo tanto, este Mrekan, si gana el Dortmund, Mrekan asiste, marca o juega, va a subir. Que no lo hace, va a bajar. Por lo tanto, la decisión, como te digo, es tuya. ¿Yo qué os puedo recomendar para ganar monedas totalmente seguro? Vender antes del partido. El fútbol es fútbol y se nos escapa de las manos. Aquí no podemos hacer cábalas de mente, de matemáticas, no. El fútbol va aparte y la vida real va aparte. Por lo tanto, vender, recoger monedas y con lo que ocurra en los partidos nos vamos a mover. ¿Por qué? Porque si una carta favorita pierde, es decir, Mrekan para mí es favorito al más 3 o incluso al más 4. Ya veríamos, Upamecano es favorito al más 3 o incluso al más 4. Lo mismo Rubén Díaz. Lo mismo quizás Ricky Puch. Del equipo Fantasy Heroes a lo mejor también es favorito a un más 2. O incluso los Fantasy número 1 también favorito más 1 o más 2. Por lo tanto, si alguno pincha, porque obviamente no van a ganar todos los equipos que están en esta promo. Si alguno pincha, le entramos a saco. En cuanto pierda, vamos a por él, lo compramos y es importante tener dineritos para entrarle a este tipo de tradeos que son momentáneos. Compramos y la semana que viene volvemos a vender prepartido. Compramos después del partido el que pinche, vendemos antes del partido para la semana siguiente. ¿Por qué? Porque son 6 semanas y por lo tanto, si en uno falla, nos quedan 5 más siguientes para que puedan subir. Con solamente una victoria ya suben más 1 y por ende van a subir de precio. Ojo, porque me vais a decir, coño, ¿y por qué estos van a seguir subiendo de precio? Y los Road to the Final, por ejemplo, no. Porque han bajado todos los Road to the Final, por ejemplo Varela, por ejemplo Alava, por ejemplo Raspador y por ejemplo Philips. Que ya nos metemos a hablar de los Road to the Final porque han bajado esto. Pues porque previamente han subido esto. ¿Esto qué significa? Pues que ha subido el precio de la carta simplemente por especulación. Porque toda esta gente que ha comprado aquí lo ha comprado para tradear y no para jugar con ellas. Esto puede ser una subida natural pero esto no es natural. Esto simplemente es hype. ¿Y qué pasa? Pues que todos los que han comprado aquí más todos los que han comprado aquí van a querer vender todos a la vez. Porque es favorito y ya se esperaba su victoria. Por lo tanto, aquí ha bajado porque solo subía más uno y las Champions no sabemos ni cuándo juegan ni contra quién juegan ya que el sorteo es el viernes. Sin embargo, las Food Fantasy no solo mejoran más uno sino mejoran más cuatro en el mejor de los casos. Y sabemos cuáles son favoritos, cuáles son sus rivales y pueden seguir progresando a lo largo de las semanas. Entonces estas cartas, si en el primer partido suben más uno o más dos porque se puede dar por victoria o por dos goles y asistencia, sería una locura. O incluso una portería a cero que estaría también muy muy bien para los defensas centrales. Así que estas cartas, si en el primer partido ganan, van a seguir subiendo muchísimo más. Si pierden, van a bajar y la semana que viene van a subir. Pero esa decisión la tienes que tomar tú. Nosotros lo que haremos en directo es entrarle a las cartas cuando pierdan o hagan algo que las haga bajar y la semana que viene venderemos. Lo vamos a tomar como una inversión de semana en semana. Lo que hay que tener en cuenta también es que vamos a tener parón por selecciones la semana que viene. Es decir, después de este fin de semana, el siguiente fin de semana vamos a descansar y por lo tanto los fantasy van a descender. Porque como no van a tener jornada ni posibilidad de mejorar, pueden bajar de precio. Porque en una semana en FIFA pueden pasar mil cosas, bueno, dos semanas realmente. Así que sería muy lógico y muy coherente vender antes de los partidos y la semana que viene veremos qué ocurre. Como os digo, este fin de semana se juega, el siguiente no y hasta abril prácticamente no volveremos a tener hype por los fantasy y sus posibles mejoras. De lo siguiente que vamos a hablar es de Mbappé POTM que se quedaría con una carta parecida a la que estáis viendo aquí abajo. ¿Renta hacerse POTM? ¿Cuándo sale el POTM? Bueno, el martes día 21 saldrá Kylian Mbappé POTM 2 de 93. ¿Merece la pena si ya tienes el POTM de 92? No, rotundamente no. Ahora bien, la pregunta es, si tengo Mbappé de 91, ¿me hago Mbappé de 93? A mí me salió intransferible por suerte este Mbappé de 91 y obviamente sigue siendo bueno. Obviamente va a ser endgame, aunque no sea de delantero en banda. Por lo tanto, ¿tienes este Mbappé? GG. El Mbappé de 93 va a ser buenísimo endgame de locos, skills, físico, altura. Lo tiene todo, ritmo al tope. Sí, lógico. ¿Pero cuánto va a costar? Ay, amigo, ¿cuánto va a costar? Tenemos aquí la carta de 93 de Mbappé, la History Moment, una carta muy exclusiva que salió muy poco en sobres. Y actualmente cuesta 4,2 millones. Estuvo aproximadamente en 2,5, 3. Este bajón lo tuvo cuando salió el primer POTM de Mbappé. Luego ya estáis viendo que subió muchísimo más porque realmente si el Mbappé de 92 costaba 2 millones y pico, pues el doble por este a mí no me parece bien, pero bueno, como es transferible. En fin, creo que va a costar este Mbappé POTM SBC 4 millones. Si no cuesta 4 millones va a estar cerca. Va a estar en 3,5 aproximadamente. Supuestamente no van a pedir más de media 89 en los SBCs, pero obviamente pedirán 4, 5 o 6 SBCs dentro del Mbappé de media 89. Por lo tanto, va a ser carito, pese a que no vayan a pedir muchísima media de 92 o 91, que sería una tremenda fumada. Sí, por lo tanto, Mbappé, cuando salga su precio ya veremos, el martes lo estaremos esperando en directo. Ahora vamos con los Road to the Final. Me estáis preguntando, oye, ¿compró a Raspadori? Oye, ¿compró a Varela? Oye, ¿compró a Tal? Calma, el viernes, mañana, vamos a tener el sorteo. No es lo mismo si al Inter o al Madrid le toca al Benfica, que su carta es favorita y subiría, que si a Varela, por ejemplo, le toca al Real Madrid o al Chelsea le toca al Real Madrid. Es decir, los jugadores que les toquen los favoritos entre sí van a bajar de precio. Y, pues, lo contrario, si le toca el más asequible, que supuestamente sería el Benfica, pues van a subir de precio. Y lo mismo con la Conference y la Europa League. Por lo tanto, calma, tranquilo, esperaros y sobre todo porque queda mucho para la Champions. Así que, ojo con la competición europea, que todavía queda muchísimo, pero si lo que queréis es comprar vuestro equipo, que ahora iremos con ello, compraría el viernes. No sé si os acordáis que no hace mucho nos sacaron un Best of en sobres. ¿Qué significa esto? Pues que nos van a volver a meter posiblemente cartas antiguas otra vez en sobres. ¿Qué pasó con ese Arnold, con ese Benzema, con ese Berratti, ese Fred, que nos sacaron hace bien poquito cuando tuvimos una semana de vacío de evento en sobres? Pues probablemente se repita, por lo tanto, esperaos al viernes para comprar porque si vuelve a salir alguna de las cartas que queréis comprar en sobres, van a descender muchísimo. Así que cualquier compra que hagáis a la hora de contenido, vamos a ver qué ocurre y actuamos en consecuencia. El Best of es simplemente las mejores cartas de otros eventos de nuevo en sobres. No sé si 11, 12, 20, 30, las que sean. Hace poco, como os digo, nos salió, pues ese creo que Haaland want to watch, The Light want to watch, Anthony creo, no sé, no me acuerdo ya lo que salió, pero bueno, Benzema, Berratti... Pues puede repetirse de nuevo el Best of, en este caso, esta semana, con los footballers, así que ojito con eso. Tanto equipo como inversiones, ahí es donde atacaría. Y por último, el tema de las medias ya lo hemos tratado en el grupo VIP de Tradeos, que si tienes Amazon Prime, puedes entrar de forma gratuita al grupo VIP, que yo creo que es lo mejor que puedes hacer. Creo que no hay un mejor grupo VIP de Tradeo con Amazon Prime de habla hispana, solamente el mío, te lo aseguro. Todo el mundo que lo ha probado, repite. Si tienes Amazon Prime, puedes entrar gratis. Abajo te dejo mi Instagram y mi Twitter, por si tienes alguna duda, me escribes. Como te digo, ¿cuándo vender las medias? Que es otra pregunta que me habéis hecho muchísimo. Pues está simple como echar un vistazo a cada una de las medias a ver si está en su precio techo y si está en su precio techo, podéis permitiros vender. Pero ojo, en este evento es puro SBC y objetivo. Por lo tanto, creo que las medias pueden seguir subiendo. Así que yo particularmente me esperaría a lo largo de la semana para ver qué ocurre con las medias. Pero igualmente, si necesitas monedas, puedes vender, porque si has comprado a los precios que yo os dije, ya ganáis monedas. Como os decía, las medias 83, su pico alto ha sido 2,73, están en pico alto, podéis vender. Las medias 84, su pico alto ha sido 6, 5,7, están en su pico máximo, podéis vender. Las medias 85, sus picos altos han sido 17 o 20, les queda un poquito por subir, yo me esperaría. Las medias 86, sus picos altos 18, 20, están en picos casi máximo, podéis vender si queréis, aunque yo me esperaría. Con las medias 87, tenemos máximos de 24, 27, están casi casi para vender. Las medias 88 vienen de 34, 37, aún les queda un poquito más. Las medias 88 vienen de 46, 44, 49, le queda un pelín para subir. Medias 90, Mohamed Salah viene de 60, 70, le falta un poquito por subir todavía. Y por último, las medias 91 a 70 o 75 mil monedas, que también le queda un poquitito más para subir. Por lo tanto, yo me esperaría, con calma, ya le ganamos, no tenemos nada que perder. Si bajan otra vez, que lo dudo, volvemos a comprar a saco, porque durante toda la semana tenemos evento de SBCs, con cosas ricas, cosas jugosas, y como no hay otra cosa, la gente se hará los SBCs, tanto por Mbappé, por si sale un héroe, un icono y todos los jugadores que se vienen. Es un evento full SBCs. Así que hasta aquí el análisis de mercado, espero haberos ayudado. Cualquier cosa os dejo abajo el Telegram gratuito, que ahí os pongo los análisis, todo lo filtrado, todos los jugadores que se vayan sacando de aquí a mañana, os lo iré poniendo por el canal de Telegram gratuito. También voy a pasar lista de tradeo con IF, que esa es otra inversión de la que podemos entrarle sin ningún tipo de miedo. Abajo, en la descripción del vídeo, lo tenéis. Nada más, cualquier duda, Instagram o Twitter también, espero que le des like, comentes y te suscribas, que no te cuesta nada, y a mí me ayudas muchísimo. Nada más chicos, muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo, nos vemos en el siguiente. ¡Chao!